Que para cambiar la naturaleza jurídica de la Guardia Nacional, no basta un acuerdo circular o reglamento, ni siquiera ley ordinaria. Dije que era indispensable modificar la Constitución. Cualquier aficionado al derecho, cualquier estudiante de primer año de derecho lo sabe. No voy a traicionar lo que pienso. Pero además de eso, César, tú has dado pie a esto y estamos en el debate. No espero tener consideraciones, de verdad. Solo deseo que haya respeto a nuestra autonomía. A mí la abyección no se me da. Soy hombre libre, con criterio propio y autonomía. Tengo mi propia vida y mi propia historia. Y quizá tenga más adversidades en el movimiento que todos ustedes. Tengo 25 años luchando con el Presidente de la República en los peores momentos. Pero además, creo que este momento debemos asumirlo con responsabilidad. Cada uno. Yo no quiero ser extensión del Poder Ejecutivo. No lo quiero. Yo quiero. Yo quiero que seamos un órgano de control constitucional. Y quiero que honremos la Constitución. Que seamos un poder autónomo.